Dame acá, ponerte un privido de lo que viene después. Si tú me lo pides te lo voy a dar, baby yo no tengo miedo, eh, de probarte y de enamorarme de nuevo, que se joda mami, ya te sigo el juego, ey, bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuero, ey, contigo me vaya fuego, ey, baby yo no tengo miedo, no, de probarte y de enamorarme de nuevo. No me digas nada, yo no sigo con eso, no, bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello, ey, deja que hacemos la mayo, ey, 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 diablo, mami, qué bella cara, me estuviste mirando la noche entera, W, tú eres mi vaquera, te prometo voy a tratar de venirme afuera, pero por adentro es que va, mami, tú me tienes con la noche de va. Llegaste soltera y te fuiste, me va, se vino otra vez, por eso no se va, ey, ahora mi bicho es tuyo, más no llevo a dárselo, los culitos por ahí, eso se canceló, vamos pa' redes, la juca y el parcelón, pícate cabrón, no lleva a tumbárselo, lo te han visto, chicos, párselo, déjalo que hablen, no hay que preocupárselo, la baby seca, pero pa' mojárselo, ey, ey, ey. Y si tú quieres, nos hacemos jevo, sé que tú eres peligro, pero yo me atrevo. Y si tú quieres, pa' casa te llevo, aunque sea por un ratito, después sigo soltero. Baby, yo no tengo miedo, de probarte y de enamorarme de nuevo, que se haga, mami, ya te sigo, ey, ey. De lo que está en la disco, me apago bailando y te voy a ser cuello, ey, contigo me voy a fuego.